Hola, buen día, reciban saludos, esperando se encuentren bien. Cocinaremos un rico pollo, con pocos ingredientes y quedará muy rico. Necesitamos pollo de preferencia sin piel, jugo de naranja, aceite, sal, pimienta, asume de pollo, tomate, chiles güeros y cebolla. Ya que tenemos limpio el pollo, lo lavamos, lo vamos a salpimentar. Por ambos lados, salpimentamos. También partimos el jitomate, bien picado, la cebolla rebanada, y el chile güero lo limpiamos, le retiramos su semilla y cortamos en rajas. Ya tenemos listo para cocinar. Vamos a ponerla con aceite caliente, le damos el pollo. Aquí tenemos el pollo de agua, vamos a cubrir con cebolla. Y ya tenemos la preparación. Igual vamos a pegar los tomates, le quitamos. También lo cubrimos con el chile Vamos a agregar el consome de pollo A espoborear Y al ultimo vamos a agregar el jugo de naranja Que se cocine el pollo y las reglas a flama baja Vamos a cortar El sabor de jugo de naranja predomina en el guisado Es delicioso esperando salirme a preparar Muy fácil Genial la idea para disfrutar hoy Lo acompañamos con un arroz de su preferencia Como que guste Que tenga un excelente día y buen provecho Gracias por ver el video Gracias por ver el video